A mi ya no me importa lo que diga la gente Porque yo soy diferente a todas las demás Es el karma quien se encarga de los que hacen daño Viven con engaños No soy una diabla, pero tampoco me siento una santa Pero yo temprano las heridas sanan Por eso es que la vida hay que gozarla No soy una diabla, más yo hago lo que se me dé la gana Si me emborracho al rato se me pasa Por eso es que la vida hay que gozar el amor Yo soy lo que soy, así como soy Yo no ruego a nadie, yo doy lo que doy Si hablan de mí, ¿qué pueden decir? Si la gente habla solo para herir Por eso yo sigo gozando de mi vida Si no sabes yo te enseño la rutina Estoy harta de mentiras, déjenme vivir mi vida Casi sola yo me siento mal vecina Soy una guerrera, no miro el pasado A mi nadie me controla los horarios Disfruto de mi vida, aunque digan lo que digan Así me señalan como una bandida No soy una diabla, pero tampoco me siento una santa Pero yo temprano las heridas sanan Por eso es que la vida hay que gozar el amor No soy una diabla, más yo hago lo que se me dé la gana Si me emborracho al rato se me pasa Por eso es que la vida hay que gozar el amor No soy una diabla, pero tampoco me siento una santa Pero yo temprano las heridas sanan Por eso es que la vida hay que gozar el amor No soy una diabla, más yo hago lo que se me dé la gana Si me emborracho al rato se me pasa Por eso es que la vida hay que gozar el amor Puedo ser tu cielo y tu infierno Pero te encanta Gózatela Como yo, no hay dos Marjorie Amén